Primero, dirigirme a todas las familias de Acapulco y de Coyuca de Benítez. Esta reconstrucción de Coyuca, de Acapulco, en lo general, tiene como esencia el corazón de toda esta actividad. Es el que podamos reconstruir los hogares. Y son más de 250 mil viviendas que necesitamos rehabilitar. Y eso no lo podríamos hacer solos desde el gobierno o con las empresas constructoras. La reconstrucción de 2.500 viviendas se tiene que hacer con la participación de todos, con un sistema de autoconstrucción que no es cosa del otro mundo. Porque todas las viviendas de México, la mayoría de las viviendas de México, de nuestros hogares, los han hecho los integrantes de las familias. Por eso tenemos que participar todas y todos para reconstruir las casas lo más pronto posible. Imagínense el gobierno construyendo 250 mil o reconstruyendo 250 mil viviendas cuando terminamos. Y eso que sabemos hacerlo. Por eso se decidió entregar los apoyos a las familias. Entonces se van a hacer tres entregas de apoyos. Nada de intermediarios para que la gente maneje lo que por derecho le corresponde. Entonces, este es el censo de afectados. Van a ser 322 mil apoyos. Se van a entregar 8 mil pesos por hogar para limpieza. Luego ya empezamos a entregar para la reconstrucción de la vivienda dos pagos. El primero del 8 de diciembre al 21 de diciembre. Y una vez a los malandros les mandamos a decir que va a estar la Guardia Nacional cuidando para que no vayan a pararse por ahí. El segundo del 22 de diciembre al 31 de diciembre. Y esperamos que para la Navidad ya estemos al 100 en todo lo relacionado con la luz para las casas. Y a finales de año, ojalá y fuese a la Navidad, hicimos el compromiso ya con el licenciado Bartlett de que va a estar todo el alumbrado público. Lo mismo en lo que tiene que ver con el agua, con los servicios de salud, con la reparación, rehabilitación de las escuelas. Y seguir limpiando, seguir recogiendo basura y limpiando Acapulco y Coyuca.